¿Qué es un niño que viene siendo objeto de abuso sexual? Un niño que viene siendo objeto de abuso sexual puede ser detectado a través del diálogo continuo por parte de sus padres. Un diálogo continuo o un diálogo que permita indagar al núcleo familiar si el menor viene siendo objeto de algún vejamen o abuso en algún área diferente. Puede ser en su espacio de formación o puede ser en su espacio académico o puede ser en lugares donde los menores se encuentren bajo su cuidado. También hay unos cambios en el comportamiento del menor. En ocasiones los menores dejan, pierden su acostumbrada elocuencia y la facilidad de contar y dialogar con sus padres y entran en unos periodos de silencio que pueden hacer llamar la atención de sus padres y del medio que los rodean. Entonces es muy importante estar en permanente comunicación con el menor.